Se aún informaron sus organizadores en el encuentro que tuvo lugar en la Escuela Nacional de Danza con esta visita donde se compartieron experiencias y un adelanto de lo que se estrenará en el festival ya inicia la Ruta de la Rumba de Timbalaye. Timbalaye muestra a través de su música y bailes la solidaridad que caracteriza al buen cubano. Por eso la Escuela Nacional de Danza y sus estudiantes se suman a esta Ruta de la Rumba para compartir con el pueblo sus conocimientos y habilidades artísticas que trascienden fronteras. No hace falta que cojan el machete, aunque algunos tendrán que coger el machete algún día porque hay bailes en que hay que coger el machete, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, bueno. Es importante para nosotros como escuela y como institución de la cultura de este país que hayamos sido invitados al evento Timbalaye. Es gratificante para nuestros estudiantes participar de los coloquios, de los talleres que se van a estar impartiendo mucho desde aquí, desde nuestros salones. Y ese intercambio con la comunidad va a ser algo que nos va a favorecer mucho. Nos sentimos muy orgullosas de representar la Escuela Nacional de Danza y estamos a punto de terminar nuestro primer año y sería un mérito grande poder cerrar nuestro primer año con ese gran festival. Primero que todo, gracias al apoyo que nos han dado todos nuestros profesores para hacer esta coreografía que la vamos a presentar en agosto en ese gran proyecto que obviamente es muy importante para nosotros porque así podemos llevar nuestro talento a cualquier sitio. Precisamente en la conmemoración del 30 aniversario de la Ruta de las Personas Esclavizadas la declaratoria que hizo la UNESCO. Y estamos precisamente hoy en esta alianza con la Escuela Nacional de Arte para buscar lo que nos identifican, los movimientos, los sonidos de la conciencia. ¿Por qué? Porque aquí está la base del futuro. Y para Timbalaye es un orgullo de incluir y de no excluir a nadie. Por eso el cierre de este verano va a ser el 31 de agosto en la calle Vive en Jesús María pero también va a ser un llamado junto con el Ministerio de Cultura y las demás instituciones del país para que se celebre al unísono en todo lo largo y ancho de la patria.